hola chicos y hoy estamos en mi canal por eso soy mi cica que tendréis muchas muchas cartas y hoy tenemos la caja de match attacks hace tiempo que no grabo cartas porque no había nuevas colecciones ni de adrenalin ni de match attacks por eso he decidido grabar la de match attacks y es nueva de todo el mundo de la champions y de la empezamos y en 3 2 1 lo abrimos 3 2 1 son aquí tenemos a son uno de los mejores jugadores del totalham continuamos esta carta es muy bonita tenemos esta cosa tan rara y otra vez y ya empiezan las cartas viejas giramos la caja y tenemos a un jugador de ley store en la liga jaja fabiño que bien mejor bastante uno sterling que simula mucho ya lo sabéis todos y una carta diamante como como en adrenalin vamos a verla a bañez del roma aquí tenemos y rodrigo del madrid que esta en la champions silva rafa silva que es mediocampista continuamos y paris en chermen como siempre y sal sabía pablo sabía que esta en la champions hoy te corto tan bonita la voy a ver más de cerca es una carta muy bonita que me gusta mucho alex 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 vitzel vamos a poner aquí para que esté un poco más bonito voy a coger las cartas muy buenas y las voy a poner aquí y las cartas normales las voy a poner aquí vale continuamos con y fernando que no tiene apellido que está en la champions que raro continuamos y marchesian si también un nombre bastante raro juega en el portu y está en la champions maigran y grabenberg lukaku pero espera si lukaku juega en el chelsea que raro está en el inter y lukshou que lo tenemos aquí giramos la banca porque ahora vienen los futbolistas un poco más lukshou continuamos y continuamos con james continuamos con james humes este jugador me lo sé de memoria continuamos marquinhos paris en germen por cierto es capitán lo quitamos y tenemos a grisman pero si está en el atlético de madrid como tiene el barcelona lo ponemos aquí y continuamos ya no nos da un nombre un poco raro no me lo creo como que está aquí cal calabarilla madre mía otra vez un jugador del ajax llamado ayer y ahora vienen las cartas limitadas y vamos a las cartas más buenas que están cubiertas para que no las veamos primer jugador es defensa del baer de munich en 3-2-1 veremos la primera carta 3-2-1 y lewandowski lewandowski tiene un balón de oro este tío es el mejor me gusta mucho y está acompañado con musila un jugador muy joven del baile de munich madre mía pero la suerte que he tenido con lewandowski continuamos y tenemos el bilia real si el bilia real y tenemos a parejo es una carta bastante bonita no me esperaba verla y ahora está en la champions continuamos y tenemos al paris saint germain y tenemos a valker no recuerdo que esté en este año puede que en el otro pero sí sé que en el fifa está en el paris saint germain continuamos y tenemos a luxo pues mirar esta carta tiene un diseño un poco diferente a todas las cartas lo tiene rodando hasta las cartas especiales esta carta me gustó bastante puede que la han hecho para recordar el año pasado y y wesley y y aquí tenemos un equipo que ya me lo sé creo que es gris porque es el jugador más bueno de ese equipo y no era otro edif edis se llama chicos como este es el equipo tottenham y aquí pone que es atacador eso significa que puede ser kane porque son ya lo tenemos y kane es el segundo atacador pero eso significa que probablemente será él y 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 a la basura no es que a la basura no tenemos dos sons la risa vale continuamos y tenemos a dortmund balusia por eso y vele a este jugador tan bueno que tenemos y lo vamos a poner aquí faltan tres cartas y y y y y y y y y estoy contento karim benzema y y y lo contento que estoy ni siquiera lo puedo decir con palabras las últimas dos cartas atlético de madrid tenemos a llán nobra madre mía ya no black y y y y y y y la y y y y y y y por y y y y información de él y dice que es uno de los mejores jugadores del año 2021 giramos y vamos a ver el diseño de la carta de escudo sadio mané pero él mané ahora está en la champions forward liverpool ha nacido en tenemos a sadio mané nacido en sinigal un país de áfrica es un favor bastante bueno y otra cosa ya hemos terminado el vídeo ya no hay más cartas por eso adiós suscribiros al canal que todos tengan un buen día y yo estoy bien feliz por eso adiós ah